Crazy Camel, Crazy Camel, con Crazy Camel, prepárate, vamos todos a jugar Con Crazy Camel, cargá el camello y no te dejes ganar Con Crazy Camel, tu buen chiste jinete volará Con Crazy Camel, Crazy Camel, ¿nos vemos a jugar? Crazy Camel, es The Vitoys Con Crazy Camel, prepárate, vamos todos a jugar Con Crazy Camel, cargá el camello y no te dejes ganar Crazy Camel, es The Vitoys